La discapacidad es como aventarte al mar, que es una de dos, o nadas o te hundes, y así es en este tiempo de pandemia, o aprendes a nadar y ves todo con el fin de sobresalir de salvarte y de salvar a los demás, o de hundirte con todos y no hacer ninguna lucha para poder salir, es un problema de conciencia. Yo me llamo Luis Antonio Necicielo, los amigos me llaman Cielito. Mi discapacidad se da por la distrofia de Duchenne. Duchenne es una enfermedad hereditaria, solamente se desarrolla en varones, yo casi ahora ya no puedo mover los brazos, dejé de caminar y va desgastando de poco en poco los pulmones, y esto me llevó a una neumonía. Como mi enfermedad es degenerativa, pues bueno, también es terminal. ¿Cómo era todo en el CRIP antes de la pandemia? Pues recibía terapia física, psicológica, tanatología, nutrición. Terminaba tan relajado que ya ni quería salir del área de terapia. Pues bueno, yo llevo encerrado en mi casa desde que se declaró la cuarentena. El mes pasado me he enfermado de una virus. Me costaba mucho respirar, la fiebre es intensísima, el dolor de hueso, pues pensábamos que no le iba a librar. Mis papás se enfermaron y también mi abuelita estaba inestable, puesto que ya tiene 78 años. Mis papás fallecieron de COVID los dos en la misma semana. Mis papás eran los que me cuidaban, mi mamá era la que pues me llevaba al CRIP, me ayudaba con lo del aseo y todo lo que yo necesitaba, ¿no? No dejo de extrañarlos. Fue muy difícil en esta parte de ver cómo partían de una forma tan arrebatada. Pues ahora estoy al cuidado de mis hermanas, aprendiendo a vivir con esto y aceptarlo con mucha valentía. A continuación te explicaremos cómo realizar la técnica de insuflación. Observa el ritmo de la respiración, necesitarás un ambu. Teletón se ha mantenido presente en toda esta pandemia con muchísimo cariño hacia mí y hacia mi familia. Teleterapia es dar acompañamiento aún en la distancia. Uno, dos, tres. Me ayudan a mantener una oxigenación necesaria para poder descansarme todo. Al estar bien físicamente, estoy bien emocionalmente. He recibido muchísimo apoyo psicológico. Tengo que guardar silencio a todos estos escándalos que vienen en la mente, en el corazón. Y es conocer como mi cuerpo, conocer mi dolor. Donde bueno, existe el dolor, lo acepto, pero ya no me domina. Y no darle prioridad al victimizarme. Ahora que el CREDA ha abierto, yo decidí ingresar a mi abuelita para que le dieran las terapias pulmonares que a mí me han servido muchísimo. Es algo muy lindo porque pude aportar un poquito en la salud de mi abuelita. Y ha salido victoriosa de esto. Tenemos que perseverar muchísimo, ser muy tercos, muy nésimos. Muy difícilmente, sin la ayuda de todos, podemos lograr llegar al mejor bien, tanto como el mío como el tuyo. Y yo lo decía que cuando fallecieron estos seres queridos, muy amados míos, todo el amor que me habían dado a través de toda su vida, se quedaba conmigo. Trasciende a la eternidad, trasciende en los corazones de cada uno. Es parte de mi vida, ¿no? Llorar lo que tengo que llorar. Sonreír las veces que tenga que sonreír. Ahora me quedo con el buen sabor de que pude afrontar todo eso con un corazón pleno. No me siento muerto, me siento vivo.